En realidad es muy preocupante para el sector, porque hay que agregarle un condimento más a la ya crisis existente en el sector. Te digo crisis existente porque nosotros venimos con tarifas atrasadas de hace un año, un año y medio, porque no hemos podido actualizar, de acuerdo a la inflación, las tarifas de los taxis de Mendoza. A esto le agregamos un valor agregado que sería el más importante que tenemos dentro de la estructura de costo, que es el GNC, y realmente se nos produce ya en una crisis profunda, digamos, del sector, que hace peligrar, digamos, la fuente de trabajo nuestra, porque es una consecuencia que no vamos a poder trabajar si no aumentamos la tarifa, si no dan aumento de tarifa. La gente no va a poder consumir más taxis. No, oficial no hemos tenido nada. Todo es periodísticamente, versiones de un lado, versiones de otro, y nos estamos bajando. Y es la forma que está actuando también, la forma de instalar temas que se vienen instalando, que es que largamos la piedra, si no hay respuesta, seguimos adelante con este proceso, y esta cosa que se está haciendo costumbre. Probemos, total, si nadie se queja, seguimos con esta propuesta.